muy buenas youtube qué tal cómo estáis otra vez estoy aquí en mi silloncito y esta vez os traigo como veis en el título un vídeo de mis compritas últimas de primor en teoría eran de primor y maquillario porque también les he hecho un pedido a ellos pero no me ha llegado supuestamente llegaba ayer como muy tarde y nada no llega de hecho me han dicho que van a tardar unos días así que bueno pues nada pues se me ha echafado este vídeo pero bueno no pasa nada como lo que he pedido es de una marca en concreto lo voy a usar para un vídeo en concreto pues entre comillas no me afecta pero bueno no lo voy a poder enseñar por aquí así que os lo enseñaré probablemente por instagram cuando me quedo primero que voy a enseñar lo que te dan de regalito en esta ocasión me han dado gomitas de aribos la verdad las que son así que son solo goma que no tienen azucarita y no no son lo que más me gusta pero bueno a caballo regalado y después esto que huele desde fuera que es un perdonad mis uñas es un perfume de paco rabanne invictus que yo si no voy equivocada es de hombre pero por aquí no lo pone por ningún lado al siguiendo con cositas así pequeñas me pedí esto que es una mascarilla de ciaja o ya ya es de menta y pepino y es una mascarilla facial enzimática en gel con papaina que no lo sé lo que será y micro gránulo hidrata y suaviza la epidermis inmediatamente suaviza la irritación de la piel y proporciona una delicada sensación de frescor y eso es lo que a mí más me gusta pone aquí que es para todo tipo de pieles y me costó 50 céntimos después de revolución esto va a extrañar un poco vale lo sé pero bueno de revolución cogí este labial que es de la haunted collection vale que lo estoy viendo aquí me costó 4 euros 399 y es negro y diréis cristina un tono negro y ahora en verano además pues mira así porque como decía tengo pendiente hacer un vídeo de una sola marca que en este caso va a ser revolución y no encontraba labiales o sea estaban todos agotados menos en maquillalia véase el pedido que hice y que no me ha llegado entonces pues bueno como este era el único que encontré y los otros tonos que habían de esta gama pues ya los tenía pues he cogido este que es negro y como no sé si lo veréis ahí pero tiene una calavera también de revolución compré esta máscara de pestañas que la verdad me parecen un poco caritas las máscaras de meca de revolución esta me costó 2,73 y compré esta porque creo que era la segunda más barata y la otra me pues no me daba mucha confianza la verdad y una cosa que estoy viendo es que en este pedido es más fácil abrirlos los envoltorios excepto porque se te quedan pegados muy bien en fin a ver en lo que es el packaging no me gusta y no sé si lo veis no sé si lo vais a ver bien pero aquí se ve claramente que es por aquí por donde está el producto porque es lo único que se ve negro vea se estafan como las bolsas de patatas fritas vale el gupillón es así y bueno ya probaremos a ver qué tal a lo mejor no oh dios mío huele bien de you are the princess compré esta esta cacharra para guardar esponjita como sabéis yo ya tengo no sé si son cuatro y aunque he pedido por aliexpress aliexpress joder cristina que te pasa con las s aunque he pedido por aliexpress cositas me interesaba tener esta en concreto que no sé cómo se abre a vale girando está me interesan concreto para cuando viajo vale aquí puedo meter la esponjita y si está húmeda pues por lo menos no me da tanto reparo que meterlo en la maleta completamente mojada ahí en medio de todo así por lo menos está protegida y a lo menos al menos respira un poquito pone aquí funda para guardar y secar esponja de maquillaje con ventilación antibacteriana lo que voy a mirar es el precio porque no lo recuerdo 1,99 así que está perfecto y la verdad no me compro más porque ocupa mucho que si no después de revolución compré esto que son unos polvos bronceadores en un tono por lo que veo bastante oscuro tienen aquí detrás un espejito que no sé si lo vais a poder bien ver bien pero ambos que tienen la etiqueta así que no sé yo cómo lo voy a poder usar pero estos polvos me costaron 2,45 dios se quedan pegados en serio eso qué es no entiendo por qué vale el tono no lo sé decir bronzer kiss pon aquí y no lo puedo abrir porque soy muy torpe pero vamos que te viene aquí con una esponjita y aquí lo que es el polvo en sí después por fin reposieron los labiales de pórpora por pita yo quiero dos en concreto este que es el tono nova y el tono black hole pero me parecía ya demasiado dinero gastar metidos que cuestan cuatro euros vale y al final será muy bueno entre lo que tú quieras pero no deja de ser pintas que hasta donde yo sé tampoco que sea una marca buenísima por algo tiene los precios normalmente baratos pero es verdad que en este caso pues muy barato no ha sido porque me ha costado la broma 4 euros 3,99 por las referencias que yo he visto escuchado y demás la verdad es que están bien están bastante bien los labiales no lo puedo abrir pero dicen que están bien 6 aves later otros horas más tarde lo he conseguido el labial se ve así me parece súper mono el packaging para que engañarnos vale no sé si lo estaréis viendo bien como os digo es el tono nova y vamos a ver cómo es por adentro vale esto así es el aplicador y yo y mis swatches vale siempre son igual de bonito y vale pensaba que era más rojo pensaba que era más rojo y sabéis el tono pionier que me compré de maybelline pues lo veo igual sinceramente pero bueno ya está lo tenemos que es lo importante entonces ponerlo a prueba también de revolution compré este que esto ha sido una gran equivocación por mi parte pero bueno esto es un iluminador es de los strobe highlighter en el tono everglow light este es costó 4 euros también 3,99 este es el iluminador y como digo me he equivocado porque yo quería uno que era más dorado y al parecer era de otra gama o colección no era esto esto como veis es blanco o sea me vale para iluminar me también halloween si me maquillo y bueno así es el swatch bueno cuando lo aplica yo no sé si lo podréis apreciar pero también se ve solo purpurina mucho color no es que deje que en parte es bueno y en parte es malo pero bueno sigamos lo siguiente que hay por aquí como ya sabéis yo voy en busca y captura de un delineador que sustituya al mío de cat bondi que ha muerto ya definitivamente ya no 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 así que he comprado el delineador revolución de revolución y vamos a ver me costó me costó 6 euros así que espero que funcione la punta es así y y vamos a ver dónde hago el swatch vale ese es el swatch no sé cuándo se seque qué tal pero negro es y por lo menos pinta más tío de verdad el de dermacol para mí ha sido el mayor fracaso de la historia todo el mundo ponía ese delineador como una maravilla y para mí ha sido horriblemente horrible así que bueno espero que este me funcione porque la verdad la verdad es que no tengo ganas de gastarme 20 euros otra vez en el de cat bondi por muy bueno que sea o sea otra vez no porque la otra vez no me lo compré yo pero vamos a poner a prueba también he comprado esto que tenía muchas ganas la intención sobre todo es porque dicen que se parece a la de por borne to run que obviamente yo no la tengo pero dicen que esa paleta es muy guay para irse de viaje porque tiene de todo lo que necesitas entonces digo bueno pues ya que no me voy a permitir yo la borne to run porque no pues voy a ver esta si la puedo abrir si me sirve igual que si fuera aquella aunque no lo he dicho en la paleta de técnico vi fiel es que bueno es una paleta de sombras obviamente viene la verdad bastante guay el packaging porque te viene por lo que veo metían una cajita imposible de abril de abril y cerrar de abril y cuando la sacas que es o es así yo pensaba que era igual que la caja pero no y vamos a ver qué tal es por dentro tiene muchos naranjas y todos los dorados vale la paleta es así la pondremos a prueba en un vídeo próximamente la usaremos pero creo que me gustan a ver me sobran colores rosa morado verde me sobran pero también es verdad que si no lo tuvieran pues sería igual que cualquier otra de mis paletas y ya por último que esto también tenía muchas ganas de probarlo la base de make up revolution yo la compran en el tono f3 creo que la he cagado pero bueno es la pues no me no me acuerdo del nombre a no he dicho los precios el precio de la paleta es de 5.95 que está bastante bien y el precio de la base es de 5.99 la base es así es la base de maquillaje en stick vamos la fast base es así y yo es que el tono me ve como ostras vale personas que viváis en sevilla y estéis muertos de calor no recomiendo esta base porque se deshace pero vamos a ver si lo puedo enseñar vale este es el swatch de la base y yo juraría que es un tono bastante rosáceo naranjado extraño y que como habéis visto se derrite o sea que a ver si la cuerda en el frigorífico o a ver qué hago además tengo un barrón porque se me ha gastado mi base de maquillaje y ahora mismo es la única que tengo o sea que o me funciona o me funciona pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy no lo había dicho pero tengo un fiso en la boca de haber abierto algo en fin y nada que como os digo que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo dejadme aquí abajo si habéis probado algo opiniones de lo que queráis lo que sea opiniones a ser posible que no sean de mi cara blanca y nada que me repito más que el ajo que nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme y chao